¡Suscríbete al canal! Podría haber ocurrido en la Segunda Guerra Mundial sobre el año 1941, ¿vale? Podría haber ocurrido, sin embargo, todos los personajes y todo lo que ocurre en el juego es ficción, ¿vale? Si se asemeja con la realidad es mera coincidencia. En fin, es un juego de estrategia, si no me equivoco. No sé si es por turnos o tiempo real, ahora lo veremos, pero eso sí, todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial a mí me interesa, ¿vale? Los desarrolladores se han puesto en contacto conmigo, me han ofrecido la Key para hacer un vídeo review y vamos a hacerlo. La verdad que le tengo bastante ganas, son muy amables, me han dado un pase de prensa y pues eso, quiero probarlo. No sé realmente cuándo sale el juego en Steam, ¿vale? Voy a verlo ahora mismo y os lo digo. Creo que sale, no sé si a finales de este año o quizá, vale, 14 de octubre de 2020. O sea que lo tenéis ya. Lo tenéis ya, pasado mañana o mañana, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Yo este vídeo estoy grabándolo el 12 de octubre, pues lo tendréis ya pasado mañana, qué bueno. Pues si os gusta, adelante. Nueva partida. Vamos a poner lo normal, ¿no? La salud tanto del enemigo, como los partizanos, es muy baja. Todo combate puede ser un problema, los perros son muy peligrosos. Dificulta recomendada para la primera partida. Un partizano con heridas graves puede morir si no recibe tratamiento en tiempo. Se bloquea la opción de guardar partida durante las misiones. El modo táctico no ralentiza el tiempo. Puede que sea un poco como... Excom, quizá. Lo que no lo he visto, ¿vale? Voy a jugar con fácil. Me la recomiendan para la primera partida. Vamos a probarlo. Lo lees bien, ¿verdad? Lo lees bien, ¿verdad? Lo lees bien, ¿verdad? Dúlac. ¿No es gulac? Lo fusilaron. Pausa táctica. Podrás usar el modo de pausa táctica para tomar decisiones con calma. Vale, esto me gusta. En juegos así tan complicados prefiero pensar, ¿sabes? ¿Cuál es mi siguiente movimiento? No soy muy bueno en esta clase de juegos. Os lo advierto desde ya, ¿vale? No soy nada bueno en esta clase de juegos. Pero me gustan mucho. Vale. Tiene tiempos de carga muy altos. Quizá el juego tenga mucho... Tenga muchas texturas y muchos rollos que cargar. Vale, cambian todo, ¿no? Han cambiado lo de gulac. Han cambiado la bandera. Bueno, la bandera supongo que la han cambiado, ¿no? No es la bandera alemana. Ni la nazi. No es la bandera alemana. Capitán Sorin. Me he informado... ...que han puesto a los prisioneros en un riot. ¿Qué intentas hacer? Ha incitado a los prisioneros a motinarse. Si os preguntáis por qué hablan dos es porque es un intérprete, ¿vale? No estaría tan seguro. Te iré a la vuelta a Berlín antes de mucho tiempo. Me gusta que hayan hecho esto. La raza aria. Le da como un toque más de inmersión, ¿no? El hecho de que haya de verdad un traductor, un intérprete traduciendo de alemán a ruso y ruso-alemán. ¿Van a acabar conmigo por haber intentado escapar? Soy el comandante, ¿de acuerdo? El que tenga que... Pues eso. El que quiere ayudar a sus tropas a escapar del gulac. Vale, meto un codazo en toda la boca. ¡Pum! Me escapo, ¿no? ¿Qué? ¡Coño! Siempre me he preguntado, ¿tan fácil es romper un cuello? Hostia, que al final el juego va a ser como un comandos. ¿Alguno ha jugado a comandos? Me encanta la saga de comandos. Te lo juro, me fascina. Vale, si... Controla el personaje. Usa el botón izquierdo del ratón para moverlo. Eh, o se adiciona una acción. Excline el botón derecho del ratón para cancelar el movimiento. Vale, puedo mover la cámara con WSD y con QE la roto. Vale, me gusta. Me gusta mucho lo que veo, ¿eh? Si corro o ruido, ¿verdad? Modo sigilo. Tu personaje empezará a moverse siglosamente cuando se acerca de un enemigo. Rangos de visión como el comandos. ¡Ay, esto me encanta! Es como el comandos. Esto es como el comandos. Me encanta, tío. Tiene una exclamación de alerta. Cada oponente en el juego tiene un campo de visión. Para ver, lo apunta con el cursor a un enemigo y pulsa el botón derecho del ratón. Quédate fuera de su campo de visión y que no te detecten. Vale, ¿y cómo cruzo? Ahora. Bien. Guardado rápido. F5 para guardar rápido, ¿no? Si quieres cargar... Vale, ok. La configuración en los ajustes. Ajustes de juego. Vale. F5, guardado rápido. Perfecto. Ok, espérate. El juego ha dicho que el personaje se movería en sigilo cuando esté cerca de un enemigo. No parece que sea cierto, ¿eh? Me está... Me está volviendo loco la alarma, tío. La alerta. Haz doble clic para... Vale, para empezar a correr. Tu persona hace ruido al correr, tenlo en cuenta. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! Casi me ve ese. Vale. Usado en el entorno. Puedes usar estos objetos en tu entorno para esconderte al oponente. Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el sótano para meterte dentro y esconderte en la mirada de las patrullas. Haz clic con el botón derecho del ratón para salir. Para sacar objetos... ¡Uh, qué guay! Puedo pulsar el alterno... ¡Ah, vale! Así veo los enemigos. ¡¿Qué guay? ¡Qué bien hecho está, coño! ¡Qué bien hecho está, coño! Vale, tira fuera Por aquí no hay nadie Vale, voy a entrar aquí Uh, el nazi jefe, ¿no? Jarracomando Ostras Comandante del cambiamento Buah, me encanta que hayan utilizado alemanes de verdad O sea, no alemanes de verdad, coño O sea, voces alemanas de verdad Se supone que nuestro personaje habla ruso Pero como tendrá que ser el juego en inglés, ¿sabes? Guarda completado Hostia, que podemos entrar en las casas Podemos entrar en las casas ¿Ves el concepto ruso? Eh, saque de contenedores Pulsar en la caja En la integración, presionar el objeto Arrastrarlo, ok Coger todo Cuchillo, coger todo Espérate, ¿qué he cogido? Tenemos un cuchillo ¿Dónde me lo pongo? Vale, en el arma principal Esto es una barra de pan Información A ver Pan Cuatro de algo Y esto es Verduras Dos de algo Vale, nuestro personaje es Thorin Alexei Yurievich Veintinueve años Nació en el seno Nació en el seno una familia de granjeros De la aldea de Bercovino En la región de Kalinin Oficial de carrera Participó en la guerra de invierno Que enfrentó a la Unión Soviética Y Finlandia Cuando comenzó la gran guerra patriótica Ya había logrado el rango de capitán La compañía que lideraba Fue enviada al frente Durante los primeros días de la guerra Es un charador hábil Con el cuchillo Uy, tenemos un cuchillo Heridas Efectos Moral normal Tu personaje está en un estado normal Vale, habilidades ¿Podemos subir habilidades? Ah, que voy ganando Voy subiendo de nivel ¿Esto qué es? Lanzamiento de cuchillos ¿Puedo tirar un cuchillo? Mira ¡Hostia! Los partidos lanzan un cuchillo Y matan siglosamente un enemigo El cuchillo lanzado Se puede recoger y volver a usar Fantástico, ¿no? Fusiles Si estás en sigilo Te permite matar Con mayor rapidez enemigos De bajo rango Aumenta la probabilidad de victoria Durante el cuerpo a cuerpo Si tienes estabilidad Te partidos tendrán un efecto leve En las posibilidades de éxito De las actividades de mapa general Vale Mapa táctico Vale Estas son las unidades enemigas Este es el objetivo Ahora te paso a través de la aldea Que no te encuentren La enciclopedia Pues esta es la información De las cosas que me han dado De las misiones que me han dado ¿No? De esto Equipar objetos Vale, ya hemos equipado ¿Escucháis estos? Atrás Te voy a volar la cabeza ¡Hostias! Lo ha matado Un fusil silencioso desmontable Te permitirá matar rápidamente tu objetivo Sin embargo Tu presa se resistirá por un tiempo Y emitirás unos niños Que podrían escuchar a otros enemigos Puedes servirte de objetos del entorno Para esconder los cuerpos del enemigo Y que si no te encuentren Logro desbloqueado La guerra nunca cambia Y granadero Vale Puedo cogerle Meterle aquí ¿No? Hay un enemigo por aquí Este ¿Qué rota tiene este tío? Vale Los enemigos no pueden verte Mientras te mueves entre la maleza Aprovecha la maleza Para llegar al siguiente patio Sin que te vean Los enemigos no pueden ver Que hay dentro de los arbustos Hasta que se metan en ellos Aprovecha esto Para ocultarte Vale Esto es que hay mucha gente ¿No? No puedo matarlas a todos Ni de coña Muverse entre la maleza Hace ruido Y eso puede levantar sospechas Entre los enemigos cercanos Si tu plaga es pasar inadvertido Espera que su nivel de sospecha Disminuya antes de proseguir Vale Le he alertado un poco ¿Lo veis? Dios Hay un montón de enemigos Voy a muerme Un poquito a poco Vale Aquí no me escucha ya Vamos por aquí ¿Aquí no me ve nadie? ¿Este? No Vale Bueno Tu personaje puede saltar Verjas pequeñas Para tomar atajos Oh mira Aquí hay una caja De suministros Árbol de habilidades Tu personaje ha subido de nivel Y ha ganado un punto de habilidad Puedes usar un árbol de habilidades Pulsa ahí Y luego secciona habilidades Para aprender habilidades De un nivel superior Primero tienes que aprender Tres habilidades a nivel interior A la derecha del árbol de habilidades Indica la cantidad de habilidades Que te faltan Ok Vale Voy a coger el pan Y todo eso Pero por la ¿Por qué ha subido de nivel? ¿Qué me dio experiencia Para subir de nivel? ¿Qué le puedo dar? Punto de habilidades Uno ¿Esto qué es? Vale Quiero darle lanzamiento De cuchillo Me gustaría Aumentar la distancia Vale ¿Puedo tirar cuchillos ahora? Con la F Puedo tirar el cuchillo Perfecto Vale Eh ¿Por dónde salgo? Ah Por aquí coño Estoy retrasado No hay nadie más ¿Está solo este? Si le tiro el cuchillo ¿Lo pierdo? Espérate 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 F5 Ah vale Recupero el cuchillo Vale Nice Puedes neutralizar O distraer Con mayor facilidad A los enemigos Que viajan solos La cosa se complica Si te encuentras Con un grupo enemigo Si intenta que no te detecten A ver Cógele ¿Dónde vas bobo? A ver Cógele coño Métela ahí Ahí está Eh Cuidado Hay un bobo Aquí no me está viendo Me da juego De frente ¿Qué pone aquí? Distancia de la habilidad Algunas habilidades de los partizanos Se pueden usar a distancia El cono de la habilidad Muestra la ubicación exacta En la que se usará la habilidad Vale Recoja el cuchillo bro Vale buenísimo Aquí hay un tonto Corre 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 Toma Ah Él quería tirarle el cuchillo Pero no entiendo Por qué no lo ha hecho Vale ¿Dónde toque ir tío? Ah vale El mapa Ok Vale A ver Te paso toda la carretera Por aquí no hay nadie ¿No? ¿Qué es eso? Qué guapo está el juego, gente Mira que soy un poquito malillo En estos juegos Aunque se me parece mucho a comandos Y en comandos me encantaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes encontrar contenedores en lugares inesperados y con formas inesperadas Por ejemplo, recoger contenido del montón de piedras cercano Lanzar piedras es un método muy simple y efectivo a la hora de llamar la atención del enemigo Eh, que vienen, que vienen Vale, estoy camuflado, ¿no? Mierda Vale, entonces ¿Cómo hago esto? F5 Entonces tengo que utilizar una piedra Me lo acabo de jugar Que flipas, eh Me lo acabo de jugar Que flipas Aquí un soldado Ya está, me lo pasé Eh, han escapado Esos son los colegas, ¿no? Nunca se ha mandado en un camarada Así se es Pero ahí llego yo para salvarle el culo, ¿no? Mira, con el machete en la mano Estirlo No pensé de eso Pero podemos llevarlo a Mikhailovo A Uncle Vashya Él no te va a traer Bien, nos llevamos ahí Éxito Nivel de dificultad Fácil Tiempo de misión 10 minutos 51 Recursos encontrados Lo que no supe que eran los recursos O sea, no sepa que son los recursos Usa granadas contra grupos de enemigos No olvides que hace mucho ruido Y puede atraer aún más enemigos Perdón No sé hablar Soy un poco imbécil Ya lo sabéis ¿Es que se siente mejor? La medicina aún no se ha caído Pero va a ser bien No hay ni idea ¿Qué es lo que se siente? ¿Es un hombre real Lesgaf ¿Es un hombre real? ¿Qué es eso? Es un atleta Un estudiante de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Leningrad Vamos a pasar la noche aquí Y nos vamos a dejar en la mañana Sanek mencionó una caja en la bosca Debería ser los trofíos ¿Es un hantar? ¿Qué pasa? Pues matarles O sea, cortarles el puto cuello Cortarles el puto cuello Me dan un arma Me dan un arma A ver Eh, tratamiento Si pones botiquines en la ranura de objetos Podrás recuperar tus PS con medicinas Para disparar tu arma Tienes que tenerla equipada y tener munición Pulsa R para cargar tu arma Las balas almacenan la mochila de tu personaje Los analgésicos ayudarán a tus personajes a ignorar el dolor Y a curarse sus heridas Vale Vale, hemos cogido una pistola Balas Botiquines ¿Y esto qué es? Anestésico Permite a las personas soportar sus heridas E ignorar el dolor hasta el final de la misión Vale Daños Cráneo encefálicos Isquiotibiales Conmoción Corte en la mano Esto no lo puedo leer Y esto tampoco lo puedo leer ¿Y esto? Vendas Si incluyen el equipo Vale, para curar vida Vale, que hay que hacer El jefe me dijo que los rojos no eran del agrado Vale ¿Cómo saco el arma? Cobertura, ¿no? Cobertura y tiroteos Cúbrete Si estás a cubierto Es menos problema que te alcancen Vale O sea, puedo ponerme en cobertura Y esto Me imagino que la barrita Lo naranja Son las probabilidades que tengo, ¿verdad? Vale Ha salido ahora con la policía, dice El área es un bosque Y ha estado llorando Si vas a llegar a la bosca La corza es tu única oportunidad La corza es justo fuera de la ciudad Lleguen los perros Pero no se encuentro Sanec te mostrará El resto de camino ¿Y qué en ti? ¿Cuándo te vienen con nosotros? Solo te acelerar Vájame Te veré cuando las cosas se aceleran Gracias un montón, Vassia Ah, es el tío del chico Claro, coño Coger los fusiles de esta gente O las pistolas ¿Qué tenían? ¿Se podrían registrar cadáveres Para conseguir balas y demás? Debería, ¿no? Vale, ahora tengo otras unidades Está subido de nivel Tiene dos puntos de habilidad A ver Tú en que eres bueno Este chaval en que es bueno Eh, Kuzmin, Alexander, Ivanovich Catorceñitos Lugareño Antes de la guerra estudió en casa Miembro de la organización de pioneros Los fascistas mataron a sus padres Vive con trofi en el bosque Y sueña con vengar a su familia Eh... Pero es que yo no sé en que es bueno Para darle, ¿sabes? ¿Esto qué es? El país no hace menos ruido al moverse Aumentar la cantidad de vida Recuperada o usar botiquines Disfraz Ah, vale Cada personaje tiene sus habilidades distintas Vale, son dos diferentes Disfraz Te permite sacar a tu enemigo Sin llamar la atención La habilidad deja de funcionar Cuando haces algo sospechoso Como usar armas o habilidades Recarga de 10 segundos No está disponible ¡Qué guapo, ¿no? Voy a darle a esto Aumentar la probabilidad De impactar al enemigo Usar escopetas Te permite escalar Verjas altas Aumentar la bonificación De defensa Persona a estar cubierto Vale Muy bien, este es sigiloso ¿Y tú qué tienes? Aumentar el alcance Aumentar el encimiento de granadas Probabilidad de impactar al enemigo Usar metralletas Dispara a todo el mundo Que está al alcance Del cono de habilidad Se necesita una metralleta La bonificación de coberturas Si estás en sigilo Te permite matar Con mayor rapidez enemigos De bajo rango Vale Vale, voy a darle esto primero Y... Esto, por supuesto Tienen sinergia, supongo, ¿no? Vale Entonces, ahora tengo Tres personajes Reparto el botín Tienes espacio limitado En tu inventario Para hacer sitios Hay un objeto con tu ratón Y luego Arrastralo y suéltalo Encima el retrato De tu personaje partizano Para dárselo También puedes hacer clic Con el botón derecho Al ratón Entregar Vale No, ¿lo puedo seleccionar A los tres? Ah, sí Es que por eso Llega a la aldea Vale Control de escuadrón Ahora tienes un escuadrón De partizanos Para decir Todos los partizanos Pulsa F1 Para decir Si sean los partizanos Concretos Pulsa del 1 al 3 O sea, 1, 2 y 3 ¿Vale? Y todos con el F1 Ok Hay que llegar a la aldea Un momento que recarguen Van recargado todos, ¿no? Sí Son todos traidores Hostia, yo recuerdo esto de Bueno, de las películas Lo que los alemanes Tenían como una especie De brigada policial Compuesta por Por milicia ¿Sabes? Por gente De la calle Que simplemente se unían A ellos para, pues No morir Y de De Joder Lo diré De De judíos Perdón Vale No de alemanes Sino eran brigadas policiales Compuesto por judíos Que daban casa a otros judíos Se alistaban, pues Para no morir Para no Para que no mataran a sus familias Tipo efectivo Las armas serán más o menos eficaces Según su rango de alcance Para conseguir una mayor efectividad Quizás tengas que acercarte más a tu enemigo Y usar cobertura Para disminuir las probabilidades De que te alcancen Puedes sacar los cadáveres De los enemigos Para conseguir equipo después Ah, vale Es justo lo que pregunté antes, ¿no? Vale ¿Están todos en cobertura? Sí, ¿no? ¿Dónde vas, bobo? Sí, están todos en cobertura Espérate Pero es que se ponen Se ponen en unos sitios más raros Que no sé si influyan, la verdad Vale, entonces si hago así Vale, vamos a guardar primero Esta cobertura supongo que es mala, ¿no? Vale, muertos Más trece de experiencia cada uno A ver No, hombre, no Espérate Sáquéale, bobo Tíralo Vale, ¿cómo? Vale, ¿cómo lo de saquear? Ah, vale, aquí Balas Pero son balas de pistola, ¿no? Balas de rifle Este usa escopetas Entonces tú Ok Botiquín también ¿Y esas balas son de metralladora, puede ser? Hombre, no ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo saquearle? Bueno, voy a cogerlo todo No hay más Vale, no hay más Tenemos que tomar riesgos Vale, con un personaje mucho más sencillo que con trece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deshace la policía que está junto a la casa Ah, vale Contra tu equipo puede ser un reto Es lo que estaba justo diciendo ahora Usa escondites para aumentar las probabilidades de supervivencia de tus compañeros En modo táctico retece el tiempo y te permite coordinar todas las acciones de tus personajes Barra espaciadora para el modo táctico Vale Para tener más información sobre la probabilidad de acierto de tu arma Pon el cursor sobre tu objetivo Cuanto mayor sea la probabilidad de acierto, más lleno estará el marcador Si no estás en combate, puedes ocultarte para que los enemigos no te vean Aprovechar para tener emboscadas Hay que matar a estos de aquí Vale, espérate un momento Muy poca probabilidad para darle, ¿eh? ¡Coño! ¿Y este? ¿Quién es este? ¿Qué es eso? Es como un niño, ¿no? Bueno, espérate Quédate ahí Que por aquí había Aquí había cosas, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Durante las misiones te controlajo objetos de color gris Dichos objetos se pueden convertir en recursos de salida de la misión Puedes usar los recursos en la base de partizanos Ah Ah, el pan y todo eso, ¿no? Vale, ven aquí Joder, ¿cómo hago esto, tío? Hay muchos enemigos aquí Aquí hay muchos enemigos aquí, loco Ese niño no sé quién es A ver Me da miedo la policía Está cerrado Quiero probar una cosa A ver ¿Puedes meterle un cuchillazo a este? Sí A ver, vamos a probarlo Me están buscando Me están buscando, dice A ver, me lo he marcado Este no era el plan, ¿eh? Este no era ni de lejos el plan Pero oye, ha salido bien Ha salido bien, ¿no? A ver A ver Cógelo todo Cógelo todo y ya lo repartirás Recoge tu cuchillo Ya está ¿Qué tienes? Un cuchillo como este, ¿no? No, este es diferente Es como más grande Nada, es igual No, no, no te pagas tu cuchillo, bobo Ah, no, sí, es igual Es igual, es igual, es igual Escopeta Pues esto hay que dárselo a... A Sonic Estos son armas Esto se puede transformar después, ¿eh? Ok Vale, tú Recargate ¿Qué hay que hacer ahora? Eh, por aquí tenemos entradas Aquí hay gente Aquí hay un alijo Voy a por el alijo, crack Y aquí hay otro alijo Ah, no Aquí hay una persona Pero no puedes hacer nada con estas personas Eh, ahí hay gente, ¿eh? Bueno, la he completado Vale Tener una emboscada Usa tácticas de emboscada Para acabar con las patrullas de enemigos Ponte a cubierto para sacarles ventaja Ahí enfrente tienes un sitio perfecto Puedes cambiar tu actitud de combate Si usas el modo defensivo Los partizanos no dispararán Mientras no haya órdenes de que lo hagan Durante el modo defensivo Se realiza la probabilidad De que los artizanos reciban daños Puedes activar Eh, vale, colate Tío, un momento Tengo una cosa aquí En la pierna Vale ¿Cuál es el modo defensivo ese? ¿Cómo lo activo? Ajá ¿Cuál es el modo defensivo ese, tío? A ver Me lo he marcado A ver, un poquito chapusa, ¿eh? No te voy a engañar Nada, pero está bien A ver, recarga a los bobos Uno de 46 Cinco de 37 Uno de 34 Si tiene un montón de munición todavía Y aquí hay cositas ¿Qué es esto? ¿Por qué está rojo? Robar objetos lugareños Relucirá la moral del escuadrón Ah, no, no Yo no quiero robar nada No, no No, no, no Que no va a robar nada a nadie Bueno, pero igual Esto que está aquí abandonado Sí, ¿no? Esto sí Granadas Y esto no sé qué es Las granadas Explica el daño de área Y te permiten neutralizar Grupos enemigos de golpe Vale, maravilloso Pues la granada Esto es para el Para Fetisov Vale Se viene el granadaco, ¿eh? ¿Qué haces, qué 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 haces? Modo pasivo Como si no se está activado Vale, cuidado Son malos todos ellos Vale Vale ¿Qué rango tiene la granada? Ah, LOL Que tiene tiempo Vale, he muerto Vale, recargando Matarle, por Dios Ahí está No le daba a nadie, coño Vale, hay que curarle a él, ¿eh? Dale esto a A Fetis, no sé quién A Fetido Vale, me imagino que se curará, ¿no? ¿Se va curando poco a poco? No ¿Te quieres curar? Ahí está, perfecto Eh... Botiquines Lutea, lutea, lutea Ah, yo pensé que la granada era instantánea, tío No lo era, ¿eh? Esto para Sanec Está demasiado lejos A saber Vale, bien Esto para Sanec Esto para Fetisov Y esto para Fetisov también Y coge todo lo demás Esto es más saqueo, ¿no? Todo lo que hay dentro de una casa Es saquear, ¿verdad? Sí Es que no No quiero saquear ¡Ey, este está herido! Tiene una lesión ¿Cómo le curó eso? Era con... Era con esto, ¿no? Ah, esto era para aguantar el dolor Eso no era una cura Era para aguantar el dolor Vale, ahí hay dos más Así que no quiero saquear Vale, cuando sale en gris Y me lo puedo llevar Eh, hay otro ahí Vale Me puedo encargar de estos dos, ¿eh? Hay uno que se mueve Que le puedo meter un cuchillazo A este De hecho, tengo otro cuchillo Hostias Ha ido de frente Vale, recoge el cuchillo Lootea ¡Cómo mola, tío! Vale, ¿esto qué es? ¿Esto para quién es? Cógelo todo Ponte la pistola otra vez, bobo Mueve esto Ok ¿Está sin balas o algo? La persona está ocupada Ah, vale Ah, recarga, cracks Ok ¿Y este que tiene que contarme algo? Quizá No me cuenta nada Ah, vale Vaya por Dios ¿Qué hay que hacer? Llega al pantano Vale, por donde aquí tenemos una interrogante Vale Aquí Porque tiene ¿Qué tiene el arma rota? Quizá Moral del escuadrón Moral normal Por si no tiene Aumenta la probabilidad de impactar al enemigo Ah, mira, te ha subido el nivel ¿Cómo le doy esto? Tienes que aprender más habilidades Ah, vale ¿Esto qué hace? La bonificación de defensa Persona de estar cubierto Cuerpo a cuerpo Impactar al enemigo Usar fusiles Costa de energía Que supone correr La probabilidad de impactar Vale, con pistolas Ey Tengo más puntas de habilidades Vale Hostias ¿Y eso es de ahí? Puedo meterles una granada, eh Me queda una Ah, no me quedan más No me quedan más granadas Loco Vale Salir de la ubicación Posiciona a todos los personajes En la área específica Para salir de la ubicación Si pulsas TKM Puedes abrir un mapa táctico Y ver tus funciones actuales Según la ruta de salida De ubicación actual Vale Creo que voy a llegar ahí ¿Cómo hacemos esto, mis panas? Esto es cobertura Bueno, aquí podemos liarla, eh Este nos está viendo ahí Vale, aquí no nos ven Fuego Ya me sois malísimos todos, ¿no? ¿Cómo falláis tanto? ¿Falláis más que una escopeta feria, loco? Joder, ¿cómo fallan, tío? ¿Cómo falláis más que una escopeta feria? No lo entiendo Hostia, un fusil Esto se lo voy a dar a... Sonic, por ejemplo A ver Fotografía El equipo reunido Vale, esto se lo tengo que dar a... Sonic, creo que es Esto también No, entonces espérate Esto no va para ti Ah, el fétido Vale Pues ya está, ¿no? Han subido de nivel estos Sí ¿Todo eres bloqueado? E1, M1 Enemigos Ah, me caeran cuatro enemigos Oficiales, uno de uno Recursos encontrados Un montón, ¿no? ¿Había cuatro enemigos más? O sea, que los mapas Son mucho más grandes Miembros del Ornuk, Politei Y otras organizaciones A las que se conoce Coloquialmente Como la Politei Generalmente Son chaqueteros Y renegados Los alemanes suelen equiparlos Con armamento inferior Y los envía a mantener El orden en las aldeas No son especialmente peligrosos Estamos aquí Pops es el camino Hunte He'll be back in a few days This isn't a hunter's shelter It's a partizan Headquarters Cool, ¿eh? Built especially For our battalion Got a dugout A medical tent And a storage room Pretty much everything We need And in a nice location Let's take a look Y este es nuestro campamento, ¿no? Aquí ya podemos forjar cosas y tal ¿Puedes ir aquí? ¿O would you cross the front lines? ¿Puedes seguir? ¿Cómo farán the front lines? Ha, ha People say the Germans Are already moving in on Leningrad Está muy bien traducido el juego, ¿eh? I bet that's just a rumor spread by the Germans Yeah The Red Army never retreats Shush We'll take some time to settle and send out a scale Let's find out what's cooking around here And go from there Ah, now you're talking, comrade captain In the meantime, I'll set up a workshop We need somewhere to make us makeshift grenades and bandages Y este es nuestro campamento Aquí tenemos suministros La moral, día uno Informe Eventos y tareas que se han completado recientemente Campamento partisano Esta es la pantalla de gestión del campamento partisano Las pestañas derechas se permiten asignar tareas a los miembros de tu unidad Todas las tareas Propaganda Podemos ganar experiencia Recolección Ah, puedo coger a alguien y ponerlo aquí, ¿no? ¿O no? ¿Qué es esto? Asignación de tareas A los partizanos se les pueden encomendar tareas de todo tipo en el campamento Por ejemplo, para construir una tienda médica Tienes que asignarle a un partizano tareas de construcción Oye, qué complejo ¿Os acordáis del juego aquel de... ¿Cómo era? El largo camino a Rusia O el largo camino a Siberia ¿Cómo se llamaba aquel juego que subimos hace meses? Sobre un grupo de... De civiles Que se descarreglaba un tren, creo que en Siberia Y tenías que sobrevivir ¿Os acordáis de ese juego? Muy bueno, por cierto Lo hace que me desanimó a que no estuviera en español Recolección Esto es crafteo, supongo Bastante completo el juego, ¿eh? Propaganda Recolección Es temporada de champiñones Puede que encontremos chantarelas en la arboleada Y no sé qué A ver Vale, le mando a recoger de eso, ¿no? Propaganda Puedo poner varios Si pongo varios, aumenta la probabilidad Aumenta la moral Y aumenta la experiencia Entiendo Y esto es pasar turno, supongo ¿Esto qué es? Habilidades Ok Pues dale, yo que sé Dale esto mismo Y tú Cobertura Vale Detalles Vale, entonces ¿Esto qué es? Pasar turno, supongo, ¿no? Al día siguiente Tendrás que pulsar al día siguiente Para que los partidos se pongan a hacer las tareas que has asignado Vale ¿Seguro que has acabado de planificar? Sí ¡Míralo, míralo! Parecen hormiguitas Cuarta de general, no sé qué A ver Recolección completada Propaganda completada Noticias del frente Hubo una tragedia en el frente Kiev, la capital de la Ucrania soviética Ha sido tomada por los fascistas ¿Más cosas? A ver, un momento ¿Qué es todo esto? Ah, vale Si les asigno cosas Ah, vale Puedo conseguir Es que sí, granadas Armas La incursión ¿Ves? Puedo mandarle a hacer cosas Conseguirán armas Anestésicos Y aquí lo mismo Experiencia, una granada Cartuchos de escopeta Pero pierdo suministros, ¿no? Wow, tío Bastante completo el juego, gente Operaciones Almacén Ah, es esto, vale Donde compartimos el loot ¡Bastante guapo, eh! Perdonad si he hablado bajito todo el vídeo Pero que es tardes de noche Ya sabéis que grabo de noche Y me ha sorprendido mucho Gente, esto es Partizans, ¿vale? Tenéis el juego Completo dentro de dos días En Steam Si os gusta esta clase de juegos ¿Vale? De estrategias y de coberturas y tal Mezcla entre comandos y XCOM Muy interesante Ya sabéis Lo tenéis en Steam ¿De acuerdo? Partizans 1941 Traducido al español Lo cual se agradece muchísimo Por cierto, se pueden poner las voces en ruso, ¿eh? Aquí Ajustes Sonido No, juego Se pueden poner las voces El idioma de las voces Podéis ponerlo en ruso y en chino Habría estado guay ponerlo en ruso, ¿no? Para que hablaran el idioma original Pero bueno En fin, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!